A mí me encanta un chocolate. En mi opinión, un chocolate Zabacac. ¿Quién carajo sos vos para opinar sobre mi helado? Así era un helado. Jaja, toma hijo de remil puta. Te gané. Che, ¿quién carajo llamó a Sans? Fuiste vos, Alfredo Fernando ¿Seguro fuiste vos, Fernando? ¿Quién carajo llamó a Sans? Puta que parió Sans Subirá por vos, pendejo de mierda ¿Quién carajo llamó a Sans?